Cada hora nacen 15.000 personas en el mundo. Actualmente somos más de 5.000.000 millones y una gran parte habitamos en aglomeraciones urbanas. Así es más difícil alcanzar el bienestar. Busquemos la armonía. Crecer no significa ser pochos, sino mejores. Esta es la clave para que vivamos mejor. Consejo Nacional de Población. 11 de julio, Día Mundial de la Población.